Mucho afuera, hoy es tío, hoy es... Partieron. En la delantera, por el centro, Dale Peral. Segundo, Draw Poker. Pasa al segundo lugar por fuera, Eres Solo Tú. En la curva de los 900, Dale Peral mantiene leve ventaja sobre Eres Solo Tú. La que iguala y pasa al primer lugar, segundo, Dale Peral. A leve ventaja en el tercero, Indigo. Cuarto, Mr. Santi. Quinto, Draw Poker. Sexto por fuera, Uchancira. En el séptimo, Gran Pitita. Al entrar a tierra derecha, último, Reggie Gloss. Penúltima, Mía Agustinita. Por el centro, Eres Solo Tú en la delantera. Segundo, se ubicó Mr. Santi. Tercero quedó Dale Peral. Cuarta, Indigo. 400 metros finales. Quinto por fuera, Uchancira. Mantiene la delantera. Eres Solo Tú. Pasa a Eres Solo Tú. Tercero, Uchancira. Por fuera, dos cuerpos. Cuarto, Masaita. Gran Pitita. En el quinto, por los palos, Indigo. Sexto, Draw Poker. Mr. Santi muy fácil en el primer lugar. Sigue aumentando ventaja. Uchancira pasa al segundo lugar. Tercero se ubica Gran Pitita a dos cuerpos. Mr. Santi, seis cuerpos. Y gana Mr. Santi. Segundo, Uchancira. Tercera, Gran Pitita. Cuarto, Draw Poker. Quinta, Eres Solo Tú. Sexta, Indigo. Sexto, más. Quedó Reggie Gloss. Octava. Capoeira. Último lugar es para Mía Agustinita. Y Dale Peral. Voy a saca. Poeira Bogotá. Sexto, más. Voy aennen? Por favor, послед impostor. Loja. Eres solo tú en la delantera Se ubica Gran Pitita a dos cuerpos Mister Santi seis cuerpos Y gana Mister Santi, segunda Uchanzida Tercera Gran Pitita, cuarto Drunk Pocket Quinta de Resolotú, sexta Indigo Quedó Regi Gloss Octava